Hasta la muerte te amaré Rendida de pasión dijiste Y con mis besos borraré Las huellas de lo que sufriste Mi corazón sin desconfiar Creyó tus falsos juramentos Y sin poderlo remediar En tu cariño quiso hallar Nuevos alientos Más olvidé que en el amor Y en el delirio de un instante Siempre es en alma y corazón Con entusiasmo desbordante Pero al llegar la realidad El desengaño siempre es cruel Y donde un día floreció la fe Solo amargura quedó Amargura quedó Withmán en trauma y donde Y con mis besos borraré Más olvidé que en el amor Y en el delirio de un instante Se ofrece en alma y corazón Con entusiasmo desbordarte Pero al llegar la realidad El desengaño siempre estuvo Y donde un día floreció la fe Solo amargura quedó